¿Has oído el dicho? No se pueden comparar peras con manzanas o no se pueden sumar peras con manzanas. El día de hoy vamos a comparar las tasas de interés de los créditos. Una de las cosas que más nos ocurre es que cuando vas a pedir un crédito te dicen mira la tasa a la que vas a pagar es del 29% efectivo anual. O muchas veces te dicen la tasa que vas a pagar es el 2.14 nominal, mes vencido. Pareciera que nos estuvieran hablando en otro idioma. Y la idea acá es que aprendas a comparar cada una de esas tasas. Por ejemplo, cuando tenemos una tarjeta de crédito y nos dice la tasa anual es del 29% y decimos después, ay pero es que he visto que este señor me va a prestar el dinero al 5% y entonces digo no, más fácil pedirle al señor prestado al 5% porque lo entiendo más. Porque sé que si me presta un millón de pesos, pues obviamente lo que le tendré que pagar son 50 mil pesos. Pero en la tarjeta de crédito no entiendo cómo es ese cálculo. Pues muy bien, aquí vas a empezar a comparar esas tasas de interés. Porque a veces eso que te suena como que es más familiar resulta que puede ser lo más costoso que puedes pagar. Por ejemplo, si te dijera que si una persona te presta el 5% mes vencido, es porque casi te está prestando a una tasa anual del 80%. Y ese es el dato que tú debes comparar. Las tasas se comparan en el año, no se comparan con otro periodo. Entonces, aquí en este caso, mira que cuando prestan al 5% estamos hablando del 80% efectivo anual contra el 29% efectivo anual de la tarjeta de crédito. Entonces, ahora ya sabes cuál es una mejor tasa. Si quieres aprender a calcular cómo tener una tasa anual, cuando te dan una tasa mensual, pues te invito a que utilices esta fórmula. Esta fórmula lo que dice es lo siguiente, que 1 más la tasa de interés que te den, por ejemplo en este caso que pusimos el 5%, lo vamos a elevar a un N. Y ese N es el número de periodos. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Entonces, aquí en N iría 12. Y le vamos a restar a toda esa fracción, le vamos a restar 1. Con eso tendría siempre la tasa anual para que puedas comparar todos los créditos que tienes. Si tú eres de pronto un pequeño comerciante o tienes una empresa muy pequeña y que acostumbras a utilizar el tema del pagadiario o gota a gota, te doy simplemente un dato. Porque a veces, ¿cómo funciona el pagadiario o el gota a gota? Yo presto 100 mil pesos, págueme 10 mil pesos diarios durante 12 días. Entonces, la gente hace la cuenta rápida que estoy pagando una tasa de interés del 20%. Pero realmente el 20% es la rentabilidad del dinero y la rentabilidad es atemporal. Porque en este caso, ese 20% se ganó en 12 días. Pero recuerden que aquí comparamos es en un año y no en 12 días. Para que te sorprendas, esa tasa, si lo siguiéramos haciendo todos los días, anualmente, estaríamos hablando de una tasa de 3 millones por ciento. Hay que tener inteligencia a la hora de tomar créditos. Y una de las maneras de tener inteligencia para tomar créditos es comparando tasas. Recuerda que esto es para tu vida y para tu negocio.